Prácticamente todo lo que haces en internet depende de centros de datos, edificios con servidores que consumen mucha energía y cada vez más a medida que ocupamos principalmente nuevas herramientas de inteligencia artificial o streaming. Se calcula que hoy los centros de datos consumen el 2% de toda la electricidad del mundo y para 2030 esa cifra subiría entre 15 a 30%. ¿Y cuál es el plan de las grandes empresas tecnológicas para esa demanda energética? Usar energía nuclear a través de reactores modulares pequeños o SMR, instalaciones que no son una planta nuclear tradicional, sino un sistema compacto que se puede fabricar e instalar donde se necesite y que son capaces de producir grandes cantidades de electricidad con bajas emisiones de carbono. Y la pregunta del millón, ¿es seguro? Los SMR están diseñados para ser mucho más seguros que los reactores tradicionales, así que no imaginemos un nuevo Chernóbil o Fukushima. Esto porque tienen un diseño más pequeño y manejable, con menos combustible nuclear y que tienen un enfriamiento automático sin necesidad de electricidad o intervención humana. Incluso muchos de estos reactores son construidos bajo tierra, minimizando accidentes por desastres naturales. Si te gustó este video dale un me gusta y suscríbete a nuestro canal, además de pasar por omageek.net por más artículos de ciencia, tecnología e innovación. Yo soy Felipe Ovalle y nos veremos en un futuro express.